Ciertamente acá lo que nos debe preocupar y lo que debemos preguntar es por qué en un año legislativo todavía el Senado no emitió opinión. Porque podría el Senado con todo su criterio y con todo su derecho decir que es una muy mala ley y que por eso no la aprueba. Pero en un año si el tema de la seguridad es un tema que estamos todos comprometidos, ya debiera haberlo dicho. Y no dijo ni que es buena ni que es mala. No ha tenido tratamiento. Entonces estas son las cosas e insisto, siempre describo una realidad objetiva que todos conocen. Lo que digo es, bueno, ahora va a haber un foro. Va a haber un foro con representantes de la sociedad, con representantes institucionales que se tendrá que tomar el trabajo en 30 días de preguntarle a los senadores que no quieren aprobar la ley o que no quieren rechazarla, que no quieren trabajar sobre la ley, por qué no lo hacen. ¿Qué opinan sobre las críticas de la oposición? Bueno, miren, no he leído muchas, leí algunas que me sorprendió mucho, porque que se sorprenda el exgobernador de la situación de inseguridad que vive en la provincia. Yo inicié esta charla, ustedes no sé si estaban presentes, leyendo un proyecto de ley que presenté en el año 2006, donde esto ya lo vivíamos todos. Uno ve las estadísticas y el salto, el pico de inseguridad en Catamarca lo vimos del año 2000 al 2003 y fue increchando hasta el año 2010, donde tuvimos el máximo pico y después se amesetó, ahora con el agravante que son mucho más violentos las modalidades delictivas. Ahora esto, si no vamos a empezar a echar culpa entre los políticos, dejamos el margen a la sociedad y nosotros lo que queremos hacer es hacernos cargo, nosotros vinimos para hacernos cargo de los problemas, no para estar lavándonos las manos. Me da pena que una persona que fue 8 años que los catamarqueños le dieron la confianza que conduzca a la provincia, pretenda lavarse las manos cuando está claro que debiera asumirse como uno de los responsables más importantes de la situación de inseguridad que vive la provincia.